El reflujo gastroesofágico es la condición digestiva más frecuente en la población. Afecta entre el 10 y 20% de las personas. Consiste en el paso del contenido gástrico hacia el esófago y se manifiesta clínicamente por acidez que asciende desde el abdomen hacia el tórax, regurgitación de los alimentos que pueden llegar incluso hasta la garganta, muchas veces dolor retroexternal y en ocasiones afectación extra digestiva como es ronquera o tos crónica. El diagnóstico se basa principalmente en los síntomas y muchas veces es necesario realizar una endoscopía digestiva alta. Del punto de vista del tratamiento, las medidas generales son fundamentales. Esto es suspender los alimentos ricos en grasas, frituras, cafeína, chocolate, algunos alimentos cítricos, suspender el tabaco y acotar el consumo de alcohol. Muchos pacientes además podrían requerir medicamentos y en los casos más severos la cirugía antirreflujo podría estar indicada.